Ya estamos de nuevo por aquí, para seguir enseñándoos las maravillas de la que nunca faltó, de Sangüesa. Hemos recorrido el centro del pueblo, la calle Mayor, después de disfrutar con Pachi sobre todo lo que nos tenía que contar de la iglesia de Santa María la Real. También hemos visitado el Palacio Valle Santoro y diferentes espacios singulares de Sangüesa. Pero todavía nos quedan muchas más cosas que descubrir. Es hora de la comida y nos han invitado desde el Hotel Yamaguchi para disfrutar de una comida tradicional y casera que nos recuerda a Huerta y a Río Aragón. Bueno, hemos llegado al restaurante Yamaguchi. Vamos a reponer fuerzas y vamos a probar la comida típica de aquí de Sangüesa que nos van a ofrecer, que vamos a poder enseñaros. Así que es hora ya de sentarse, relajarse un poco y contaros las maravillas que tiene Sangüesa, también gastronómicamente hablando. Las vamos a probar aquí en el Hotel-Restaurante Yamaguchi. Venga. Juan, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Típica, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Bueno, venimos aquí a probar, a disfrutar lo que nosotros os querréis aquí en Yamaguchi. ¿Y qué vamos a comer hoy? Bueno, pues mira, nosotros somos una casa en la cual siempre damos, nos gusta mucho trabajar el producto de la región. Nos gusta trabajar las pochas, nos gusta trabajar el tomate bueno de pasturiza. Bueno, cositas que... Comida casera y rica. Venga, pues eso ya lo si quieres un poquito y vamos a disfrutarlo. Bueno, vamos a ver. A comer, a comer, al lío. Adelante. Venga. Bueno, ya estamos aposentados y vamos a disfrutar de lo que el equipo de Juan nos traiga y vamos a contaros cada plato, como siempre, para que si venís a Sangüesa y hacéis esta visita, que es lo que quiero, que venís a Sangüesa y la disfrutéis vosotros mismos, pues bueno, podéis elegir dónde poder comer y dónde poder alimentaros bien. Así que bueno, pues yo creo que va a llegar pronto ya el primer plato, no sé si será ensalada, si será frío, no tengo ni idea. Juan, ¿qué nos traes? Aquí estamos. Bueno, pues os traigo una ensalada de tomate. Ahora son los últimos tomates de la huerta de Sangüesa de Pastoriza. Sí. Y pues hoy os vais a comer una deliciosa ensalada, ¿eh? Tiene muy buena pinta, ¿eh? Con un poquito de mentresca de bonito y un poquito de cebollita fresca. Vale. Pues nada, vamos a disfrutarlo. Venga, que os aproveche. Muchas gracias. Menuda pinta y qué rica estaba esta ensalada de tomate y cebolla de Pastoriza. Bueno, pues el primer plato ha sido muy rico, ¿eh? Esa ensalada de tomate de Pastoriza. La verdad que muy recomendable. Vamos a ver qué tenemos a continuación. Juan, ¿qué nos traes? Bueno, Indica, pues aquí está este plato. Como acaba de ser la feria de Sangüesa de los toros, como sabes tú bien, pues hemos hecho un estofadico de rabo de toro. Uy, qué pinta. Con vino tinto, tempranillo y chocolate. Ya verás qué rico. Qué rico. Perfecto. Venga. A disfrutar. Bueno, el estofado de rabo de toro, espectacular. Qué rico con sus patáticas fritas, la verdad. Fíjate si está bueno, que les he pedido con una pequeña ración para disfrutarlo en toda vallana. Ya solamente nos trata el mostre. Vamos a ver, porque creo que era algo que tenía que ver con cuajada. Juan, ¿qué tenemos de mostre? Bueno, tartica de cuajada. Hay que embulzar un poco el día, ¿no? Hombre, hay muchos dulceros que nos siguen y cerrar un poco. Pues una tartica de cuajada con un enládico de vainilla y un crumble de almendras. Un poquito de chocolate. Para los más dulceros. Eso es. Venga, que lo que se. A disfrutarlo. Gracias. Buena pinta, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué tal está? Bueno. Vale. ¿Qué me da la risada? Me pillas infragán. Bueno, la verdad es que la comida ha sido riquísima. Juan, muchas gracias. Gracias a ti. Estamos encantados de haber visitado a Gaguchi. Muy bien. Un lugar, además, donde se pueden hospedar, ¿no? Los clientes. Sí, sí. Tenemos 40 habitaciones también dentro de nuestro hotel. Así es. Restaurante, hotel, cafetería también. También cafetería también es una cafetería muy concubrida porque hacemos muchos pinchos y viene muchísima gente a desgustar los pinchos. Bueno, pues agradecerte de parte del equipo que seguimos caminando toda movilidad, serán de todo tu equipo. Chavanas aquí. Y nada. Y ya sabéis que todos los que queráis venir por aquí, pues bien recibidos, ¿sabéis? Así es, así es. ¿Para cuántos seguimos caminando? Como os voy a decir. Y nos vemos por aquí. Que venga a todo el mundo que quiera. Cuando tú quieras venir. Claro que sí. Muy bien. La gente igual. Gracias. Bueno, pues seguimos disfrutando y seguimos descubriendo zonas de Sangüesa que seguro no conoceréis. Seguimos caminando y lo haremos en el próximo episodio en el que os enseñaremos las ermitas que rodean a la propia Sangüesa. Son varias y muy hermosas. Las veremos muy pronto. Os esperamos en un nuevo episodio de Seguimos Caminando. El próximo episodio de Seguimos Caminando. ¡Gracias!